La noche más larga del mundo es única de principio a fin. Bienvenidos al fin del mundo. Una noche para disfrutar. Donde todos los deseos se convierten en realidad. Una noche mágica llena de sorpresas que son el nacimiento de nuevas historias. Las noches con Sarnova ahora tienen un nuevo sentido. ¿Estás listo para vivir la próxima? Sarnova, la mejor de la noche.